Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para el canal de personalizaciones GeaCustom La mejor comunidad Android Y en esta oportunidad vamos a ver 3 increíbles, 4 increíbles personalizaciones para tu dispositivo Android Una nueva entrega de la serie Nova Launcher Setup Recuerda que todas estas personalizaciones van a estar basadas en la aplicación Nova Launcher Así que va a ser necesario que la tengas instalada en tu celular Y también lo que es el KWLGT para los widgets Estas aplicaciones las vas a poder encontrar en la descripción del video La primera personalización que vamos a ver va a tener una apariencia muy minimalista Y sobre todo lo mejor es el wallpaper ya que la verdad que está muy bueno Esta personalización ha sido compartida por Raúl Aldeir Que nos ha compartido también por una de mis redes sociales Así que si quieres compartir tu personalización pues envíamela por mis redes sociales Así que para que puedas lograr tener esta increíble personalización Perdón, tienes que descargar e instalar todos los archivos y aplicaciones necesarias Que estaré dejando en la descripción del video Una vez que ya has descargado e instalado todo El primer paso va a ser colocar el archivo Nova Backup Para ello antes tienes que descomprimirla Ya que normalmente cuando lo descargas de Mediafire viene comprimido Tienes que descomprimirla Y luego vamos a ir a nuestro apartado de ajustes del Nova Launcher Luego donde dice copia de seguridad e importar Luego restaurar o administrar copia de seguridad La vamos a examinar Y aquí vamos a buscar donde lo hemos descomprimido Que normalmente es en la carpeta de descargas Que es donde se descarga todo Y seleccionamos el archivo con el nombre de Home143 Simplemente lo seleccionamos Le damos aquí en aceptar Y el siguiente paso va a ser pues colocar el wallpaper Para ello vamos a ir al apartado de fondo de pantalla del Nova Launcher Y seleccionamos nuestro wallpaper Que corresponde a esta personalización Que va a ser este de acá Le damos aquí a guardar como pantalla inicial y de bloqueo Una vez que ya estamos aquí el último paso va a ser colocar el tema de los widgets Para ello iniciamos con el widget de la parte superior Simplemente tocamos Y vamos a proceder a utilizar el pack de widgets Shadow Shadow cabelo ft que está acá Y ahora vamos a proceder a utilizar el widget exacto Con el nombre de Shadow006 Simplemente lo seleccionamos que va a ser este de acá Una vez que ya lo tenemos aquí Vamos a proceder a pues achicar un poco Vamos a ponerle un tamaño de aproximadamente 90 Vamos a borrarle y le ponemos aquí 90 Le damos al botoncito de check y ya va a estar ahí El último paso vamos a cambiar aquí lo que es el nombre y todo ello Para pues ello vamos a ir al apartado aquí de Globals Y aquí donde dice tnames Aquí le vamos a poner el nombre que nosotros queramos El suyo obviamente Vamos a ponerle en mi caso Yo voy a poner pues geak obviamente Le damos aquí al botoncito de check Y ahí acaba de cambiar Y aquí en pick image vamos a cambiar Vamos a colocar nuestra imagen Ahí les va a mandar a su descarga Sus imágenes y colocan la que ustedes quieran Como pueden ver yo ya acabo de colocar aquí mi logo Y ya tenemos casi lista aquí nuestra personalización El último paso va a ser pues cambiar un poco el text Este que dice text 2 Que es el color digamos para la hora y todo ello Vamos a ponerlo no tan transparente Vamos a dejarlo más o menos por aquí Le damos aquí Y ya se ve un poquito más clara la hora y todo ello Ahora estos botones ustedes pueden cambiarlos Pueden aquí irse a shortcuts Y el de teléfono obviamente que va a ser de acá Aquí está yéndose a nuestros contactos Y aquí a nuestro gmail Ustedes pueden variarle aquí Cambiar que si quieren que abra otro tipo de aplicaciones Y dentro del apartado de ítems Aquí ustedes pueden cambiar la imagen y el contenido Pero en mi caso por el momento lo voy a dejar ahí Le damos aquí a guardar Y ya va a estar lista nuestra widget de la parte superior Ahora vamos a ir con el widget de la parte inferior Simplemente tocamos Y también vamos a ir a nuestro pack de widget shadow kwgt Y ahora vamos a proceder a seleccionar El widget shadow 012 Simplemente lo tocamos También vamos a ir a nuestro apartado de layers Y le vamos a bajar un poquito el tamaño Lo vamos a dejar a 90 Le damos aquí al botoncito de check Y ya va a estar ahí nuestro tamaño Ahora para que las esquinas queden más redondeadas Como es el resultado de la personalización en sí Vamos a ir a la parte superior de globals Y aquí en corners en vez de 20 Vamos a subirlo hasta 50 Y ya se ve más redondeado Una vez que ya está ahí le damos aquí al botoncito de guardar Y ya va a estar lista nuestra increíble personalización La verdad que está muy buena El pack de iconos que se está utilizando Esto es el caulus Así que la verdad que también está muy buena La personalización, la apariencia Muchas gracias a Raúl por compartir su personalización Así que te recomiendo que la puedes descargar Y tener en tu celular La personalización número 2 Es gracias a Polarkum Que también nos ha compartido su personalización Por medio de Discord Así que si tú quieres compartir tu personalización También lo puedes hacer por mi Discord En la descripción del video vas a encontrar el enlace Y la verdad que esta personalización está muy buena También es minimalista Y sobre todo el fondo de pantalla es blanco Así que para que puedas tener esta increíble personalización Tienes que descargar e instalar todos los archivos Y aplicaciones necesarias Que estaré dejando en la descripción del video Una vez que ya has descargado e instalado todo El primer paso va a ser Pues colocar el archivo Nova Backup Para ello primero tienes que descomprimirlo Y luego vamos a proceder a irnos Aquí a nuestro apartado de ajustes del Nova Launcher Luego a donde dice copia de seguridad e importar Luego a restaurar o administrar copias de seguridad Le damos aquí al botoncito de examinar Y aquí vamos a ver donde hemos descomprimido Nuestro archivo Nova Backup Normalmente es en la carpeta de descargas Y le damos al archivo con el nombre de Home144 Le damos aquí en aceptar Y vamos a ver de que nuestra personalización Ya acaba de colocarse Ya acaba de cargar Ahora vamos a cambiar el wallpaper El fondo de pantalla Para ello vamos a ir a fondo de pantalla del Nova Launcher Y seleccionamos nuestro wallpaper Le damos aquí al botoncito de check A inicio y bloqueo Y ya va a estar listo El último paso va a ser colocar nuestros widgets Pero iniciamos con el widget de la parte superior Y vamos a irnos al pack de widgets Foxy4KWT Y ahora vamos a buscar el widget exacto Con el nombre de Foxy069 Simplemente lo seleccionamos Luego el siguiente paso es irnos aquí a items A los widgets Y abrimos Y el último que es este weather icon Lo vamos a eliminar Simplemente lo seleccionamos Le damos aquí al botoncito de eliminar Y listo Ahora retrocedemos Vamos al apartado de layers Y aquí le vamos a dar un tamaño exacto En la escala vamos a ponerle 100 Le damos aquí a ok El siguiente paso va a ser cambiarle los colores Para ello vamos al apartado de globals Y aquí el de la parte superior Vamos a ponerle un color un poco más anarenjado Y el de la parte inferior vamos a ponerle un color negro Ya va a estar listo Y nuestro widget de la parte superior Le damos aquí al botoncito de guardar Retrocedemos y ya va a estar listo este widget Ahora vamos con el widget de la parte inferior Ahora vamos a ir con el widget de la parte inferior Para ello simplemente lo tocamos Vamos al pack de widgets Foxy for KWGT Y vamos a seleccionar el widget exacto Con el nombre de Foxy014 Que es este de acá Simplemente lo seleccionamos Ahora vamos a ir al apartado de layers Y vamos a darle un tamaño aproximadamente de 85 Vamos a darle aquí en ok No, es un poco menos Hasta 75, 70 Ahí lo dejamos en 65 Simplemente lo dejamos en este tamaño Luego vamos a cambiar los colores en el apartado de globals Y vamos a ir con el de la parte superior Este de search Vamos a poner un color medio amarillo Luego aquí le damos el color negro En el que sigue Todos los textos prácticamente van a estar en negro Y el último que es el G-Circle A este le vamos a dar un color de naranja Una vez que está ahí Le damos aquí al botoncito de guardar Y ya va a estar lista nuestra increíble personalización Como ustedes pueden ver La verdad que está muy buena Recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla Son referenciales Tú puedes colocar las que más utilices Así que te recomiendo que puedas descargar Y tener esta increíble personalización Que gracias al crack que me le envió por Discord Muchas gracias Así que te recomiendo que la puedas tener en tu celular La personalización número 3 va a tener una apariencia Pues muy material design La verdad que está muy buena A mi me ha gustado bastante Es una de mis favoritas Así que para que puedas tener esta increíble apariencia En tu celular Tienes que descargar e instalar Todos los archivos y aplicaciones necesarias Que estaré dejando en la descripción del video Una vez que ya has descargado e instalado todo El primer paso va a ser colocar el archivo nuevo acá Pero ya primero tienes que descomprimirlo Luego vamos a irnos al apartado de ajustes del nuevo launcher Luego donde dice copia de seguridad e importar Luego a restaurar o administrar copia de seguridad Le damos a examinar Y aquí vamos a ver donde hemos descomprimido nuestro archivo Normalmente es en la carpeta de descargas Y seleccionamos el archivo con el nombre de home145 Le damos aquí en aceptar Esperemos que cargue nuestra personalización Una vez que ya ha cargado El siguiente paso va a ser cambiarle el wallpaper Para ello vamos al apartado de fondo de pantalla del nuevo launcher Y seleccionamos nuestro wallpaper que corresponde Le damos aquí en guardar como inicio y bloqueo Y ya va a estar listo nuestro wallpaper El último paso va a ser colocar los widgets Pero iniciamos con el widget de la parte superior Y vamos a seleccionar el pack de widgets de rev pro Que es este de acá Simplemente lo tocamos Y ahora vamos a seleccionar el widget exacto Que es el último El que dice weather1 Simplemente lo seleccionamos Le damos aquí el botoncito de ok Y aquí le vamos a cambiar el tamaño en layers Le vamos a poner un tamaño aproximadamente de 85 Vamos a darle aquí en 85 Le damos a ok Le vamos a dar un tamaño de 75 Le damos ahí en 75 Le damos aquí en guardar Y ya va a estar listo nuestro widget de la parte superior Ahora vamos a ir con el widget de la parte inferior Simplemente lo tocamos También vamos a nuestro pack de widgets rev pro Y vamos a seleccionar el widget este de acá Que tiene el nombre de music1 Simplemente lo seleccionamos Y aquí también le vamos a cambiar el tamaño en layers Le vamos a poner exactamente un tamaño de 100 Le damos aquí en ok Y ya va a estar listo nuestro widget Le damos al botoncito de guardar Y ya va a estar lista nuestra increíble personalización Como pueden ver la verdad que es muy material design Me ha gustado bastante Recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla son referenciales Tú puedes utilizar las que más te convengan Así que te recomiendo que puedas descargar esta increíble personalización En tu dispositivo Android Y la personalización número 4 Va a tener una apariencia muy minimalista La verdad que está muy buena A mi me ha gustado bastante también Ya que se va a basar bastante en lo que es el wallpaper Así que para que puedas tener esta increíble personalización en tu celular Lo que tienes que hacer es descargar e instalar todos los archivos Y aplicaciones necesarias que estaré dejando en la descripción del video Una vez que ya has descargado e instalado todo El primer paso va a ser colocar el archivo nuevo backup Para ello primero tienes que descomprimirlo Luego vamos a ir aquí al apartado de ajustes del Nova Launcher Luego donde dice copia de seguridad e importar Le damos a restaurar o mostrar copia de seguridad Le damos aquí a examinar Y aquí vamos a buscar donde hemos descomprimido nuestro archivo Nuevo backup Normalmente es en la carpeta de descargas Y seleccionamos el archivo con el nombre de home146 Le damos aquí en aceptar Y ya acaba de cargar nuestra personalización El siguiente paso va a ser cambiar el wallpaper Para ello vamos a ir al apartado de fondos de pantalla del Nova Launcher Y vamos a seleccionar no Ahora vamos a proceder a seleccionar lo que es cambiar el wallpaper Para ello vamos a necesitar de otra aplicación Que se llama Wallroad Simplemente aquí la seleccionamos Y vamos a buscar nuestro wallpaper Yo ya lo tengo aquí en favoritos Que va a ser este de acá Que tiene el nombre de Fanat15 Lo seleccionamos Le vamos a dar aquí en Apply Y vamos a poner lo que se establezca en ambos Como fondo de pantalla de inicio Y de bloqueo Le damos aquí en aceptar Y ya vamos a ver que ya acaba de cambiar nuestro wallpaper Una vez que ya está esto Vamos a ir a nuestro widget Que es el último paso Simplemente seleccionamos el widget Y ahora aquí vamos a ir a Pues el pack de widget Foxy for CapWGT Y vamos a proceder a buscar el siguiente widget Seleccionamos nuestro widget con el nombre de Foxy129 Simplemente lo tocamos Vamos al apartado de Layers Vamos a darle un tamaño exactamente de Pues 100 Le damos aquí al botoncito de OK Le damos a Guardar Y ya va a estar listo nuestro widget Y también nuestra increíble personalización Recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla Son referenciales Tú puedes utilizar las que más te convenga Así que pues como pueden ver Está muy buena esta personalización Me ha gustado bastante Y te recomiendo que la puedas descargar Y tener en tu celular Y pues bien no olvides que En la descripción del video Y en el comentario Fijate estaré dejando un enlace Que te llevará a mi página web Aquí vas a poder descargar Todas estas increíbles personalizaciones Ya que la verdad que están muy buenas Y si te gustó el video No olvides dejar un buen like Suscríbete al canal Dejar un comentario Y si te gustó más este video Pues compártelo con tus amigos Para que también puedan tener Estas increíbles personalizaciones En su celular No olvides seguirme en todas mis redes sociales Los enlaces los estaré dejando En la descripción del video Y pues bien Eso es todo Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Chau Right Chau 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 ¡Suscríbete!